Ah, después de 10.000 años estoy libre, es hora de conquistar la Tierra. Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Mighty Morphin, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. You're Mighty Morphin, Power Rangers. Hoy les ofrecemos Nace una Estrella Me encantaría ¿Pero qué creen? Voy a audicionar para un comercial de karate ¿Piensas salir en televisión? Sí, ¿se imaginan? ¡Qué bien! Vaya pregunta, ¿es una audición o no? ¡Claro que quiero una limosina! ¡Hola! Mejor no te hagas ilusiones con esa prueba de pantalla Tengo el comercial en el bolsillo ¿Puedes hacer algo así? Mejor será que practique, por si acaso ¡Bien! Me duele todo mi hermoso cuerpo Tomaré un día libre Pero tú debes guiarnos a la victoria, mi reina Yo no quiero Tú guíalos Sí, mi reina Mientras descansas me encargaré de esos adiosos Power Rangers Con los peores monstruos que la Tierra haya conocido ¡Zack! T Caribbean Per permiso Por permiso Este parece un buen sitio Sí Un buen sitio Oye Tu amigo Tommy está perdido, cerebro de hostión Yo obtendré ese comercial Está por verse Ah, sí Ya verás Toma A trabajar Necesito estar bronceado Para la audición Muévete Debo estar bronceado Eres torpe Dije quería broncearme En un baño Toma gordo Disfruta del paisaje Ah, sí Qué bien Voy a lucir perfecto para esa audición Perfecto Los Rangers han bajado la guardia Ya puedo tomarlos por sorpresa El papel es mío Tommy Bien podrías irte a casa No ves que estoy ardido, bobo Siguiente Tú no Solo él ¿Quieres quitarte las gafas, por favor? Ajá Adelante Muy bien Veamos qué sabes hacer Sí Muy bien Fíjense bien Ay ya Ay ya Vaya, qué impresión. Bien, encontramos lo que buscamos. Puedes despedirte de Hollywood, Tommy. Me encontraron. Bien, Zack. ¡Vas, Trini! ¡Ya voy! ¡Oh, por Dios! ¡Patrulleros, ataquen! ¡Es Scorpina! ¡Y patrulleros! ¡Oh, no! ¡Morfosis, amigos! ¡Mastodonte! ¡Pterodáctilo! ¡Tricérato! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! ¡Les presento a mi capullo mortal! ¿Qué es esto? No lo sé, pero es muy duro. ¡Sordon, responde! ¡Sordon! La señal tiene interferencia. ¿Alguno puede comunicarse? ¡No! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Podemos teletransportarnos hacia afuera? ¡No! Y no parece haber salida. Sigan buscando. Tiene que haber algún modo. ¡Arrújenlos por el acantilado! ¡Hasta el océano! ¡Hasta el océano! ¡Nos movemos! ¡Parece que caímos en el agua! ¡Ay, ay, 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 Zordon! Los Power Rangers tienen problemas y no logramos comunicarnos. Tienen inteligencia para abrir ese capullo. Entre tanto, debemos localizar a Tommy. ¿Quién sigue? Muy bien. ¿Qué beneficio obtuviste al aprender karate, Tommy? Bueno, me ayudó a tener disciplina. En especial en la escuela. Además, me dio confianza en mí mismo. Muy bien. Veamos qué sabes hacer. Claro. ¡Ah! 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 Vaya, Tommy. Queremos hablar contigo. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Zordon! ¡Tommy no responde! Sigue intentando, Alfa. Se está acabando el aire ¡Cómo me estoy divirtiendo! Usemos las armas, quizá podamos abrir con ellas Inicien con baja potencia y disparen a mi orden Tres, dos, uno, ¡fuego! ¡Están abriendo el capullo! ¡Ay, ay, 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 ay! Teletransportalos a sus shorts en cuanto hayan escapado Adviérteles que Goldar envió al jugador despiadado, un monstruo beisbolista ¡Ya! ¡Repórtense! ¡Mastodonte, listo para bailar! ¡Triceratops en línea! ¡Pterodáctilo, listo para volar! ¡Colmillo de sable, activado! ¡Ataquen! ¡Vamos a jugar! ¡Ahí les da una curva! ¡Oh no! ¡Tiene a Jason en su poder! ¡Debemos hacer algo! ¡Sí! ¡Ataquemos por ambos lados para alejarlo de Jason! ¡Cuando el monstruo deportista lanza sus rayos, todo el que se acerca resulta golpeado! Rangers, tenemos que detenerlo Todos preparen sus armas ¡Y denle con toda su fuerza! ¡Ahora! ¡Sí me dolió! ¡Entro al relevo! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Estuvo de fábula! ¡Morfosis! Zordon, ¿qué pasa? Los Rañas te necesitan Están en un complejo industrial en el centro de Angel Grove ¡Apesúrate! Voy para allá ¡Dragonshord! ¡Conocerán el poder de Dragonshord! ¡Qué bien! ¡Es Tommy! ¡Buen disparo! ¡Ahora vamos a unirnos y demostrar lo que tenemos! ¡Mastodonte, está listo! ¡Cambia remoto! ¡Aquí voy! ¡Listo! Con Dragonshord en modalidad de combate tenemos un nuevo equipo ¡Todos prepárense! ¡A la carga! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ahí les va mi bola de humo! Jason, necesitamos el escudo Seguro, Billy ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ahí les va! ¡Una bola rápida! ¡Ah! ¡Necesitamos un homero! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí corre safe! ¡Ah! ¡Ah, ya me poncharon! Habrán ganado la primera entrada, pero aún no termina el juego. Adelante, Zordon. Scorpina regresó a Angel Grove. Tal vez volvió a su forma humana. ¡Vamos por ella! ¡Power Rangers! ¡Son los Power Tontos! ¡Atrápalos, mascota! Y esta vez el capullo debe ser más duro. Esto no se ve bien. ¡Oh, no! Si nos atrapa de nuevo, quizá nunca salgamos. No nos atrapará de nuevo. ¡Requiero dañar su Power! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Repórtense! Aquí Zack, listo como siempre. Billy, listo para atacar. Trini, vamos a bailar. Kimberly, todo listo. Bien, activen sus cristales de poder. Dos, uno, activado. ¡Morfosis! ¡Pusemos Megasort Power! La secuencia Megasort da inicio. Megasort activado. Tomy, responde. Necesitamos tu ayuda. ¡Por fin la victoria es mía! ¡Ahora a la destrucción final! Estoy listo para ayudarlos, Rangers. ¡Mujeres! ¡M 71, 2020?! ¡Ah! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Usaremos Megatron con su power. ¡Listo! ¡A la próxima casacidad! ¡Inútiles! ¡Toma un día de descanso y miren lo que pasa! ¡Uno creería que estos bobos podrían destruir a los Power Rangers! ¡Pero no! ¡Pero, mi reina, yo te voy! ¡No vuelvan a atacar a los Power Rangers sin mi ayuda! ¿Entendido? Yo no tuve que ver nada en esto. ¡Y yo no se enfade mal de esos monstruos que hace Pfizer nunca funcionan! ¡Ya cállense! ¡Ya suelta! ¿Por qué será que yo nunca gane? ¿Y cómo estuvo ayer la playa, amigos? Pues, no resultó ser muy relajante. Y en las noticias locales, esos increíbles héroes, los Power Rangers, lograron vencer una vez más a Rita Repulsa y su lista interminable de monstruos letales que envió contra nuestra ciudad, Angel Grove. La ciudad sufrió algunos daños materiales, pero ningún ciudadano resultó lesionado gracias a los sorprendentes Power Rangers. ¡Vaya! Grandiosos, ¿no? Cada día me agradan más. Y con eso termina su noticiario. Tommy, ¿cuándo veremos tu comercial? Tengo curiosidad por verlo. A mí me contrataron, ¿lo sabías? ¿En serio? Oigan, amigos, han intentado aprender carácter. Tal vez crean que pueden aprender este computador por sí solos. Pero cuidado, podrían terminar viéndose así. Solo un montón de manteca colina. Muy desagradable, ¿verdad? Pero si se inscriben en el Centro de Karate Angel Grove, podrían lucir así. ¡Huyento, mi! Así que, hijos, visítenos hoy y aprendan carácter en el Centro de Karate de Angel Grove. Te haces llamar representante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.